Un interesante tema que nos hace reflexionar y nos hace recordar la importancia de que esos derechos siempre estén inherentes a toda la humanidad y más que nada pensando en la integración de las personas que es una de las luchas que hoy se ha propuesto la Defensoría del Pueblo en cuanto a las personas desaparecidas, que tan preparados estamos para que esos derechos no se sigan vulnerando en este país. Doctora Espinosa, bienvenido, un gusto tenerla aquí con nosotros, Silvana. Muchas gracias, buenos días con todos y con todas. Un saludo cordial de Doctor Ramiro Riva de Neira Silva, Defensor del Pueblo del Ecuador. En realidad el día de ayer se conmemoró por los 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos y en este marco, pues de acuerdo a la serie de violaciones que se han dado a los derechos humanos y entre ellos, pues el derecho que están reconocidos en la Constitución de la República, que se los denomina los derechos de libertad, pues está el derecho a la vida y está el derecho a la integridad personal. Desde este marco, pues de derechos, observamos que existe también la desaparición de personas, que ha sido catalogada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una forma compleja de violación de los derechos humanos. ¿Por qué se le ha puesto énfasis a esto de la desaparición de las personas? ¿Seguramente por los altos índices que se están registrando hoy en día, no solamente en la región, sino también en países como el nuestro? Bueno, en realidad, o sea, en el Ecuador, en el país no ha sufrido grandes violaciones como ha sido en otros países, ¿no? Pero sin embargo, la desaparición de personas aquí en el Ecuador ha ganado relevancia en los últimos años por los casos mediáticos, sobre todo, que se han presentado. Entonces, de esta manera, se vio la necesidad, pues de comenzar ya, de que existe la problemática. Y por consiguiente, se tiene que mirar y se tiene que dar una respuesta, una respuesta a ese grupo de familias, de amigos, de personas desaparecidas. O sea, ¿qué están haciendo las instituciones frente a dar atención a las familias que tienen familiares desaparecidos? ¿Cuál es la norma que existe, tanto nacional? ¿Cuál es la respuesta que dan las instituciones? De esta forma, es que la Defensoría del Pueblo de Ecuador inicia un proceso desde la protección y desde la promoción de los derechos humanos frente a las personas desaparecidas. ¿Tenemos registros de personas desaparecidas en la provincia de Loro, doctora Espinosa? Sí. En la provincia de Loro, en la Fiscalía, reposa seis casos que están en indagación previa. A nivel nacional, se encuentran 232 casos que la Fiscalía General del Estado está abierto para indagación previa. De personas desaparecidas. De personas desaparecidas en el Ecuador. Lo que es la violencia del debido proceso, de esos procesos que se encuentran en indagación previa en la Fiscalía. Con ese objetivo, la Defensoría del Pueblo, en un primer momento, hizo una convocatoria a los familiares de desaparecidos que se realizó el 25 de octubre. Hizo una convocatoria, justamente para poder informar sobre este tema. Hoy va a haber una exposición, doctora Espinosa, sobre una exposición sobre un video, justamente qué es lo que queremos demostrar en este video, qué es lo que queremos enseñar en este video y cuáles son las medidas que se deben tomar en situaciones de esta naturaleza. Me imagino que es terrible tener una persona desaparecida, un familiar desaparecido y no conocer o no saber qué hacer en una situación como esa. Claro, es justamente sensibilizar a toda la ciudadanía, comenzar a poner en la mesa toda esta problemática de la desaparición de personas y qué mecanismos vamos a utilizar, por ejemplo, para brindar atención a los familiares y amigos de los desaparecidos. Por otra parte, también es fundamental determinar, o sea, cómo las familias, o sea, qué acceso tienen a la justicia. Entonces, por eso que este video, o foro que va a ser el día de hoy, queda invitados, toda la ciudadanía en general, va a ser en el salón del sexto piso del gobierno provincial autónomo. Bueno, lo importante es que estos casos no queden en la impunidad y que no tengamos que vivir realidades como la que vive la madre de este joven Romo, este joven universitario que hasta el día de hoy no se sabe de su paradero, no se sabe si está vivo, está muerto, tiene que ser terrible, ¿no? Yo he escuchado a muchos familiares que dicen, bueno, aunque sea, quiero encontrar sus restos para poderle dar cristiana sepultura y de alguna manera tener que ir a visitar a alguien en algún lugar, o sea, tiene que ser terrible. El caso Fiveca también, casos que se han quedado en la impunidad y otros casos que tal vez vale la pena considerar, doctora Espinosa, aquellas personas que se van con los coyoteros que quieren cruzar hacia Norteamérica y que no se conoce de ellos nunca más. También se ha puesto énfasis para poder lograr ese tipo de acuerdos, especialmente con países fronterizos, donde supuestamente las personas desaparecieron, los tantos ecuatorianos desaparecieron y no se conoce de ellos. Sí, efectivamente el videoforo, el video es un documental donde familiares de las víctimas expresan, ¿no?, su angustia, su sufrimiento, como tú lo decías, ¿no?, la persona que ha fallecido está muerta y está enterrada, en cambio ellos no saben si está vivo, si está muerto, si estará pasando hambre, si estará pasando frío. Entonces es justamente el documental, demuestra eso y además llama a la reflexión, al análisis, para ver cómo abordar el tema y cómo los diferentes actores y las diferentes instituciones deben dar una respuesta a los familiares de las personas desaparecidas. ¿A qué hora va a ser el foro? El foro va a ser de 9 a 11 de la mañana. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Va a ser en el salón del sexto piso del gobierno provincial autónomo. Están invitados todas las personas, ¿no? Hago una invitación cordial a toda la ciudadanía y obviamente, pues, Janet, queremos su presencia, por si estar ahí. Ahí van a estar, claro que sí, vamos a estar con la cobertura. De Caravana Televisión. Muchísimas gracias por la cobertura. Muchas gracias a usted, doctora Silvana Espinosa. Creemos que ese es un tema muy importante que se está poniendo en la mesa, está en el tapete ya en lo que tiene que ver a la desaparición de las personas, una violación directa a la integración física de las personas, y no solamente física, sino también psicológica, porque entiendo que tiene que ser un daño terrible a aquellas personas que están, me imagino, la realidad de miles de familias en la parte de Colombia, en lo que tiene que ver México, en diferentes grupos subversivos, donde la captura de personas ha sido uno de los grandes problemas sociales que ha afectado esa región y esperemos, esperemos que eso no se generalice en países como el nuestro. Gracias por su presencia aquí con nosotros en Caravana Televisión. Una pausa y enseguida con más en Caravana TV. Muchísimas gracias.